60 creo. La vez que fuimos ahí al Farik Sushi de Pilar era... Ahí comimos una banda de sushi. Comimos una banda, nos comimos un barco, boludo. Yo tenía un sopa ahí, me acuerdo que rezaba que paga uno. Ahí tenía... Cuando vas a comer con tu amigo, ya teníamos un peso. Y dice, pedimos esto, esto, esto. Tenés que decir que sí, boludo. Si aparte no tenía nadie plata en la casa en ese momento. Estábamos como podíamos. Y el donita estaba... O sea, me acuerdo que te había comprado el DM en esa deporte, ¿verdad? Sí, sí, recién me lo había comprado. Estaba farmeando mulla de una foto. Sí, estaba con mulla de los pagotes. Boludo, venía cansado. Llegó a casa y se metía de tincho y se durmió. Imaginaste que estaba hecho miedo. Fue porque se había cortado el stream. No sé si no me acuerdo lo que pasó. Usted se había quedado en internet en la vida, boludo. Ahí se cayó internet. Vendía 18 horas de... Sí, sí. Es que en Mulla no había el límite. Nosotros hacíamos trovo encima. Sí. La verdad que tirábamos con trovo. Y streameábamos con vos durmiendo. Porque volvió el internet y vos seguías durmiendo. Sí, no es verdad, boludo. No podía más. Posta, yo ese día había clavado una banda de horas de streaming.